Carros de F1 son más rápidos en persona Es que ustedes se imaginan vivir esa experiencia en Brasil Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un dato que yo sé que les va a interesar mucho Y es que imagínense que con móvil alguno o alguna de ustedes puede vivir la experiencia de estar en el Gran Premio Fórmula 1 en Brasil Ustedes dirán, ¿cómo es posible esto? ¡Súper fácil! Solo tienen que comprar lubricantes o refrigerantes móvil en cualquiera de los 3.000 puntos de venta autorizados en el país Al hacerlo vas a recibir un bono el cual debes de raspar y registrar en www.mobilpremia.com Y ya vas a estar participando, así de sencillo Y además les tengo una sorpresa, miren esto Al participar no solamente vas a poder ganar un viaje a la Fórmula 1 Sino también elementos oficiales de la escudería Red Bull Racing Team El actual campeón de la Fórmula 1 Es que imagínense ir a la carrera con esta pinta Pero y es que eso no es todo Si eres uno de los 8 afortunados ganadores Te vas a llevar un viaje increíble de 3 días para el Autódromo Interlagos Donde vas a poder ver las competencias en vivo Incluyendo las clasificaciones, las prácticas y por supuesto la gran carrera Oído con hospedaje y comidas incluidas Esto va a ser una experiencia completa en Brasil que yo sé que jamás se olvidará Venga, le digo una cosa El próximo sorteo es el 19 de septiembre No pierdas más el tiempo Vaya y participe ya Cruza los dedos Y quién sabe De pronto nos vemos en Brasil Ay, venga Y no olviden que también pueden ganar premios increíbles Todo hasta el 3 de octubre Que es la fecha del último sorteo No esperen más